Compañía, honores a su excelencia, el ex presidente de la república, don Sebastián Piñera Echenique, vista a la derecha, atención presente, ar! Son los honores al ex presidente Sebastián Piñera Echenique, tras llegar a Santiago de Chile desde la ciudad de Valdivia. En esta última localidad le hicieron la autopsia para confirmar la causa de su muerte. La causa médico-legal del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera es asfixia por sumersión. El dos veces presidente de Chile sobrevolaba su helicóptero junto a tres tripulantes, cuando su nave cayó a Lago Ranco. Sus familiares y personal de confianza dan detalle de sus últimas palabras. Que dice que las últimas palabras del presidente fue salten ustedes primero, porque si yo salto con ustedes el helicóptero les va a caer encima. Al llegar el féretro a Santiago en un avión Boeing 737, el actual presidente Gabriel Boric extendió el pésame a los familiares con un abrazo. Y ahí estamos viendo las imágenes en estos momentos del recibimiento a la familia del ex mandatario, donde está el presidente Gabriel Boric entregándole en estos momentos un abrazo de pésame a la viuda de Sebastián Piñera. Desde el grupo aéreo 10, su cuerpo fue cargado por sus hijos y nietos, hasta el vehículo que lo trasladó al ex congreso de Chile, donde se realiza el velatorio. Estamos organizando este funeral de estado en estrecho contacto con la familia del ex presidente Piñera. En esta sede, sus restos mortales permanecerán hasta el viernes, para luego ser trasladado a la Catedral Metropolitana de Chile, donde se realizará una misa. De momento, el velatorio es exclusivo para la ex familia presidencial, en tanto los exteriores, así como en su vivienda, vecinos y simpatizantes dejan arreglos florales. Sebastián Piñera, quien falleció a los 74 años, es recordado, entre muchas cosas, porque durante su gobierno se dio uno de los rescates más exitosos de la historia, protagonizado por 33 mineros. La gestión de Boric ha decretado duelo nacional, por lo que sedes gubernamentales y casas de civiles mantienen su bandera a media asta. Se confirmó que en las próximas horas, el velatorio estará abierto al público.